La primera película de Teresa Raval para niños de todas las edades de 2 a 92 años. ¿Te convences ahora? No mira, Ruparta, que este colegio por lo visto ahora es de dos rombos. Loca por el circo, con la selección de sus nuevas y estupendas canciones. El colegio será sábado, tampoco es oportuno, no puede haber ninguno con ganas de estudiar. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Gosta y gosta, la pelota loca. Gosta y gosta, pero nunca igual. Yo no puedo jamás acercar, ¿dónde va la pelota a saltar? Aunque ponga mayor atención, nunca sé cuál será su intención. ¡Ahí va! Tomas cargo, potarro. Lo siento, profe, ya que me la tarjeta roja. Esto es un barco. Es muy bonito, pero no tiene chimenea. Claro, va con pilas. Un colegio increíble al que querrán ir desde mañana todos los niños. Donde se enseña a los párvulos y a los papás de los párvulos que una y una son dos, naturalmente. Teresa, Paulina. Además, están repetidas, ¿no? Claro. Espere, fíjese, casi no puedo andar. Mire, mire, estoy cojísima. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los toquillos vamos a jugar. Había una vez un niño peluquero que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los toquillos vamos a jugar. Loca por el circo. Una deliciosa y divertida historieta con la máxima estrella de la canción infantil. Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz. En una bomba de jabón yo voy cantando esta canción, en una bomba de jabón, volando igual que en un avión. Mis queridos pasajeros, bienvenidos, bienvenidos a este avión. Volaremos por los cielos, por los cielos del país de la ilusión. Te pillé. Oiga, vea. No, perdone, siga, siga. Vamos, que arranca. Me va a oír, ya lo creo que me va a oír. Si sigues dando esas voces, te van a oír el Santiago de Compostela. Ya lo decía mi abuelo, en latín, pero lo decía. ¿Sabe una cosa? La primera vez que la vi me la imaginé más seria. Sabino, usted bebe. ¡Ay, ay, ay, ya me he fracturado la tibia! Loca por el circo. Una película hecha especialmente para sus pequeños. Tráigalos a verla, pero no se la pierda usted. Se divertirá tanto como ellos. Dirigida por Luis María Delgado. Una película de Filmaier Producción y Star.